En septiembre de 2011, la Procuraduría de Justicia Michoacana anunciaba la captura de un abogado de nombre Juan Iván Peña Néder. La denuncia estaba interpuesta por una mujer llamada Talía Vázquez Alatorre en contra de su expareja. Según la declarante, Juan Iván, su exmarido, llegó la noche del 19 de marzo, seis meses antes de presentar su denuncia a su domicilio en compañía de dos amigos. Después de ordenarle que se pusiera una bata linda, la obligó a beber alcohol. Posteriormente dijo, la obligó a mantener relaciones sexuales con sus dos amigos. Seis meses después de los supuestos hechos, la mujer presentó una denuncia penal contra su expareja. Pedía que se le aplicara todo el peso de la ley. Peña Néder fue arrestado ilegalmente en el DF por agentes judiciales de Michoacán. Juan Iván Peña Néder y su mujer Talía Vázquez son personajes que han estado ligados a corrientes y partidos políticos. Se trata de personas que han estado cercanas al poder. Él fue un personaje cercano a Manuel Camacho y Marcelo Ebrard cuando todos militaban en el priismo. Posteriormente, Juan Iván se convirtió en el encargado de las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones de 2006. Por su parte, Talía Vázquez estaba ligada al poder por el lado perredista, especialmente en el estado de Michoacán. Talía trabajaba en esas mismas redes sociales y la hermana de Talía, que se llama Selene Vázquez, era senadora por el PRD en esa época. Entonces, ahí hay un conflicto político bastante intenso. Eso no impide que el matrimonio de la señora Talía Vázquez con Iván Peña Néder funcione, primero como pareja y luego como matrimonio durante varios años. El tema central la disputa por concesiones de casinos y casas de juego. Como prueba contra Peña Néder, solo existe la palabra de su exesposa, una persona contra otra. En medio de una disputa por la propiedad de dos casinos. Gracias a eso, se supo que Selene y su hermana Talía eran propietarias de una casa de apuestas en León, Guanajuato. Y el matrimonio tenía otra en la piedad Michoacán. Además, Talía hizo la denuncia de manera simultánea con la tragedia del Casino Royal. Y presentó a Peña Néder como asesor de esa casa de apuestas, cuando en realidad había sido asesor de ese y de otros propietarios de casinos desde que había dejado en el 2009 la Secretaría de Gobernación. Posteriormente vino la reclusión y una batalla legal que vincula la política, el tráfico de influencias y un negocio que vale miles de millones de pesos. Y en la cual, Talía Vázquez está tratando de inventar un entramado político para lograr un beneficio particular. Talía Vázquez a la Torre acusó también al hoy senador del PAN, Roberto Gil Suárez, de haber recibido 800 mil dólares de manos de su exesposo. Según sus testimoniales, Roberto Gil, entonces secretario particular del expresidente Felipe Calderón, gestionaría con ese dinero la apertura de un casino en Querétaro que jamás se abrió. Ante tales imputaciones, Gil Suárez demandó a Talía Vázquez por daño moral ante un juzgado civil del Distrito Federal. Después de nueve meses de juicio, el pasado 19 de septiembre, se emitió sentencia a favor de él. Las instancias declararon que la señora Talía Vázquez ocasionó un daño moral por la difusión de imputaciones falsas en los medios de comunicación y se absolvió a Roberto Gil Suárez de las prestaciones que le fueron reclamadas en la contrademanda. En la misma sentencia, se condena a la señora Vázquez a la Torre a ofrecer una disculpa pública, un caso que evidenció la orquestación de una mentira.